Bueno, el vocero de la Policía Nacional en el día de hoy dio una rueda de prensa donde informó que tres de los que participaron, de los miembros de una banda, de una banda de asaltantes. Vamos a hacer la diferencia para que la gente no piense que estamos hablando de las bandas armadas de Puerto Príncipe y que no se asuste. Esas son bandas que tienen armas de alto calibre y esto no tiene nada que ver, esto incluso les robaron a las personas que asesinaron. Asesinaron esta banda conformada por seis personas, aparentemente, no saben, todavía están investigando a ver si hay más personas. Asesinaron a cuatro personas y ustedes lo saben, una familia completa, el agricultor, gente que se dedicaba a la agricultura y ganadería de 60 años, su esposa. Ellos son Ramón Eugenio Medina, es bueno decirlo porque son víctimas mortales, fueron enterrados en el día de ayer, de 60 años. Carmelina Cabreja, de 49 años, su esposa y el hijo de ambos, un jovencito, Daniel Medina, de 20 años. Y la cuarta víctima, otro jovencito, Charlie Quesada, que se encontraba de paso en el lugar con apenas 17 años. Hay una quinta víctima que se está recuperando, aunque está en estado bastante delicado, que recibió un disparo en la cara. Y nosotros vamos a escuchar lo que dijo esta tarde Diego Pesqueira, para que ustedes entiendan cómo se desarrolló esta operación desde el lunes, en la madrugada. Adelante. Nosotros en el día de hoy anunciar al país que ha sido desmantelada una peligrosa banda integrada por dominicanos y nacionales a indianos, a quienes se le atribuyen múltiples robos, asaltos y homicidios, incluyendo el cuádruple asesinato de los integrantes de una familia ocurrida hace unos dos días en Amenilla, Dajabón. Producto de este seguimiento, tres de esos siete integrantes de esa banda han caído abatidos en hechos secuenciales. El primer día, cuando se le estaba dando seguimiento, resultó abatido Watson, de 30 años de edad, a quien ya hemos anunciado que se le ocupó la escopeta que había sido robada a una de las víctimas. En tanto que, dando seguimiento y reiteramos, gracias al respaldo de nuestros hermanos del Ministerio de Defensa, cayó abatido anoche David Cruz Jiménez, apodado David Colón, señalado como jefe de esta peligrosa banda. Posteriormente, en horas de la madrugada de hoy, cayó abatido el haitiano Maquén Pie, de 23 años de edad. A ambos abatidos se le ocupó armas de fuego. Esto ocurrió en incidentes por separado en esta zona del país. En tanto que los detenidos son Adonis José Morillo, de 24 años de edad, era la persona que ubicaba a las víctimas para que después esta banda de asaltantes y criminales perpetraran estos hechos. También se encuentra detenido Pacheco Beltrán, nacional haitiano, y quien es señalado por una de las víctimas que sobrevivió al ataque, como la persona que le disparó a sus familiares. También se encuentra detenido el nacional haitiano Frandy Luminés, de 30 años de edad, a quien se le ocupó la motocicleta, en la cual pretendían escapar tres de estos el día que cometieron los hechos. Esta investigación sigue en proceso y curso para ubicar y apresar a otras personas que pudiesen formar parte de esta peligrosa estructura criminal. Bueno, como ustedes están viendo, era una banda liderada por un dominicano, tres haitianos, tres dominicanos, un dominicano y dos haitianos muertos, abatidos en un intercambio de disparos. El primero, como dijo él hace dos días, y en la noche y en la madrugada, los otros dos. Vamos a hablar en este momento con el alcalde de Dajabón, que está con nosotros, Santiago Riberón. Muy buenas noches, don Santiago. Buenas noches, Marisela. Buenas noches al país. Su pregunta estamos para responderla. Riberón, esto es un hecho que ha conmocionado a toda la sociedad dominicana, sobre todo cuando estamos en una situación de alerta con lo que está sucediendo en el hermano país de Haití. ¿Cuál es la situación que se ve ahora mismo en el municipio de Dajabón? Con relación a este tema. Bueno, ahora mismo la situación está calmada. La frontera quizá que se cerraba esta mañana por orden del gobierno de los presidentes. Debo decirte que los haitianos ya empezaron a tapar el canal, el canal que tenían para desviar el río de masacres para allá. Y esa es la situación. Vemos un patrullaje de los militares, incluso vemos algunas tempestas que se han movilizado. Y esa es la situación que se está viviendo ahora mismo aquí en Dajabón. Pero, perdón, Marisela. Con relación a este crimen, a este cuádruple crimen que sucedió en esta semana, ¿ha habido amenazas, ha habido otras situaciones previas a este crimen que la población pudo haber visto, de hecho, propiciado por esta misma banda? Porque se habló de que le habían cortado la luz, que habían envenenado los perros de esta familia. No, tres, cuatro perros. Se habían dado situaciones particulares. Cuatro perros en Aminilla. Y uno de ellos, el guardián de esa casa, precisamente. Mira, debo decirte que no es la primera vez que sucede eso. Hace como aproximadamente un mes, mataron a un retamista y dieron a su esposa. Y han ocurrido varios hechos lamentables en esa zona. Debo aclarar que esa delincuencia no es que cruza el río Masacre, como se había dicho, que son bandas de haitianos que cruzan el río Masacre. Es una delincuencia común que se encuentra instalada, se encontraba instalada en nuestro territorio. Eso hay que destacarlo. De hecho, la persona fallecida es una persona de aquí, del barrio Alabanico, donde hoy lo recibieron. Y esa es la situación. Aparentemente, don Santiago, era para robar. Robaron 60 mil pesos, celulares y otros objetos del lugar. Pero, ¿cuál es la necesidad de asesinar de esa manera? Eso es lo que más tiene indignada a la comunidad. Y yo tengo entendido, por lo que estuvimos viendo hoy en las noticias, en las informaciones, y en el día de ayer, que incluso en un colegio, en una escuela, perdón, tuvieron que sacar a los niños haitianos que estaban estudiando porque se reunió un grupo de personas afuera y se hizo un llamado, que va a haber una reunión en esta semana. Usted mismo dijo que iba a haber una reunión porque no se puede mantener a la cantidad de indocumentados que están en estos lugares y que no se sabe si son responsables de ser parte de estos delitos, otros más. Así es que nuestra pregunta, porque nos preocupa lo que puede pasar. De hecho, hoy leía que les van a dar una semana a todos los indocumentados en Dajabón para que salgan. ¿En qué, ahora después de la acción de las autoridades y de haber hablado con ellos, ¿cuál es la actitud de los comunitarios y de la familia y de los allegados a esta familia? Mira, nosotros hemos convocado ya para mañana a todos los alcaldes pedámenes, al ayuntamiento. También hemos invitado a Migración, hemos invitado a la policía, al ejército, porque nosotros queremos empezar a regularizar esa situación en nuestras comunidades especialmente, donde llegan familias de haitianos, sentadas, y nadie sabe de dónde vienen esas personas. Muchas veces tú no sabes si tiene a un asesino como el vecino tuyo. Tratelo con nosotros, queremos. A los alcaldes pedáneos les vamos a dar instrucciones para que empiecen a esas personas a tomarles los datos, a tomarles incluso hasta huellas, a tomarles una foto, para tener un banco de informaciones sobre esas personas, porque realmente es una situación demasiado incómoda la que nosotros estamos viviendo aquí en la frontera. Riverón, muchas personas dicen, y hemos dicho siempre, ¿cómo llegan esos ciudadanos indocumentados a territorio dominicano? Sí tenemos supuestamente autoridades que trabajan en la frontera para impedir que eso ocurra. ¿El nivel de complicidad no ha mermado entre parte de los militares o entre parte de los empresarios que se lucran muchas veces también de esta migración ilegal? ¿No ha mermado? Mira, debo aclararte que no es una situación de ahora, es una situación que viene por miles de años. Claro, eso lo sabemos. Nosotros la hemos denunciado. Incluso ya hay dominicanos que se han casado con haitianos, haitianos que se han casado con dominicanos. O sea, ha habido liga en algunas comunidades. Pero eso viene ya desde muchos años. Yo debo resaltar, y no puedo ser tampoco una persona que haga una cosa por la otra, debo resaltar el trabajo que ha hecho el Ejército Nacional, especialmente en los últimos meses. Tenemos un coronel aquí que ha hecho un trabajo excelente, pero no basta, porque realmente los haitianos buscan una u otra forma de cabullirse. Y los que viven aquí muchas veces son protegidos por los mismos hacendados que utilizan la mano de obra haitiana. Porque tú tienes un haitiano trabajando, pero es haitiano que trae la mujer, los hijos, los hermanos, los primos. Y esa es la situación que se está dando en esta zona. Que repito, no es desde ahora que se está dando esa situación. Por supuesto, eso lo sabemos. Pero la respuesta está ahí. Sí, se ha mermado, se ha controlado. Ahora, nuestra pregunta. Hoy se cerró a Calicanto, la frontera, la puerta de paso, la frontera, dejando a cientos de ciudadanos extranjeros de origen haitiano que iban a cruzar a su país esperando por horas. Y además, incluso camiones con cargamento que iban hacia Haití en el comercio que normalmente se da en la frontera. Y hasta un camión con indocumentados que tenía que pasar hacia el otro lado para dejar a los nacionales haitianos. ¿Qué situación se dio en la frontera? Tengo entendido que hasta 100 metros no se podía acercar nadie a la puerta en Dajabón. Efectivamente, efectivamente, ni la prensa pudo penetrar a la instalación del puente porque está todo restringido. Es un drama prácticamente porque tú ves una gran cantidad de haitianos de este lado todavía. No tengo conocimiento si lo hayan dejado cruzar porque no volví en la tarde. Pero realmente es una situación... Yo pienso que el mismo gobierno va a flexibilizar esa medida. No puede ser, tú sabes, que dejar un pueblo como Haití sin comida y que se desabastezca es un poco complicado también porque tú sabes lo que puede venir después de eso. Un pueblo hambriento, yo pienso que va a ser flexibilizada y que producto de esa situación del cierre también es el mismo tema del río Masaque que está haciendo desviado. Espero que ya los mismos haitianos ya lo empezaron a tapar hoy. No los haitianos que estaban trabajando, no. La misma población haitiana empezó a tapar ese dichoso canal que ha dado mucho de qué hablar aquí en esta zona. Eso es una muestra de buena voluntad. Ojalá que se puedan resolver estos problemas porque lo que está pasando en la frontera con esas bandas de criminales o de delincuentes y criminales no tiene que ver con toda la población haitiana. Así como hay criminales aquí, hay criminales allá. Y sobre todo los indocumentados son personas que están en situaciones extremas. Pero no todos tienen esa hazaña terrible que vimos en este grupito de dominicanos e haitianos, señores. Eso es lo más doloroso, ver que una banda está dirigida por un dominicano. Antes de que Farid haga esa pregunta, hay otra pregunta. Usted dijo el otro día que había una empresa... María Manacela, escúchame, déjame decirte que ese dominicano tenía varias fricas... Eso le iba a preguntar... Eso le iba a preguntar, Riverón. ¿Ustedes es de la misma comunidad de Dajabón, la persona, el dominicano que estaba involucrado de que dirige esta banda? ¿Este Dajabón? Sí, es del sector de los abanicos. De hecho, yo como ayuntamiento tuve que aportar las cajas de Márquez Ollos. Tenía varias fichas. ¿Por qué? O sea, había sido detenido en otras ocasiones y luego había sido puesto en libertad. Así mismo, como tú lo dices. Incluso estaba involucrado en una muerte no hace mucho tiempo. Pero salió libre y andaba aquí haciendo y dejando. ¿Y cómo es posible que saliera libre una persona involucrada, acusada de un asesinato debe estar en prisión preventiva? ¿Es lo correcto? ¿Es lo que va? Bueno, eso tendrá que aclarar el Ministerio Público porque ese muchacho estaba libre aquí en Dajabón. ¿Y toda la comunidad lo sabía que él era un terror en la comunidad? Así mismo. Después, por último, usted dijo algo que a mí me preocupó mucho, que un importante empresario haitiano mandó a cotizar todas las viviendas que estaban en venta en Dajabón. ¿Eso es así? Esa denuncia la hice yo hace varios meses. Sí. Estaría relucida ahora por este tema, pero eso fue así. Eso fue así. Un empresario haitiano porque aquí hay una situación, hay muchos haitianos que vienen de manera legal, lógicamente. Y han comprado muchas viviendas. Ya, pero eso no debe ser. ¿Llegó a comprar las viviendas ese empresario o no se sabe? No, no, no. Él mandó a una persona... ¿Don Santiago? Se nos fue Riverón. Se nos fue. Se nos fue. Bueno, él hizo esa denuncia hace unos meses y yo la estaba viendo en el día de hoy. Sí, sí, hoy salió. Lo que preocupa Farideh es que el pueblo, que está incómodo, sobre todo en la comunidad, en el municipio de Partido, de Dajabón, que está... Asustado también. Asustado, asustado, que la gente a las 7 de la noche se meten en su casa, que incluso las personas que van a... Las vacas. A ordeñar. A ordeñar las vacas, eso mismo, a ordeñar las vacas, los ganaderos que van a ordeñar las vacas no pueden salir a las 4 ni a las 5 de la mañana porque tienen miedo. Tienen miedo, pero es que está pasando dentro de sus casas. Fíjate que esta familia fue sorprendida mientras estaba durmiendo incluso. Sí. Esa hazaña, por eso hubo mucha especulación de que podría tratarse de otra cosa porque nunca se ve esa hazaña cuando se va a hacer un asalto, regularmente no se ve. Y matar a una familia completa mientras dormía es totalmente... Todavía se está investigando y como hay detenidos se va a saber la verdad. Pero María, algo importante es... El dengue es rapidito. Y antes del dengue, que eso de que se conociera a ese dominicano en la comunidad como un terror, como se conocen muchos en muchas comunidades y barrios de este país que tiene muchas fichas, lo que hace es que evidencia una vez más cómo la cadena de la justicia falla. Si no falla la policía, falla el ministerio público o falla un juez que conoce el caso. Entonces tenemos que reforzar para garantizar la vida de la gente decente de este país. Eso es un reclamo que siempre se ha hecho. Y parte de una reforma que hizo la Suprema, no sé si tú recuerdas que lo conversamos aquí hace un año y pico, era precisamente para agilizar los procesos para estos casos. Pero definitivamente seguimos fallando como sistema. No nos da tiempo porque...